Aja, si me recuerdo Me imagino que yo primero y después rey O tu primero y después yo Si yo soy el cantante Hoy han venido a escuchar Lo mejor de repertorio A un bebé voy a brindar Y canto a la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas buenas Yo soy el cantante Y tiene voz y hay que ver Que el público paga Para poderme escuchar Mucha gente que pregunta Oye Jorge Estás tranquilo Siempre con hembras y en fiesta Nadie me gusta Ay, sin sumar o sin llorar Siempre hindo una pelea Que viene muy ronco Y soy el cantante Y mi voz es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Hoy te dedico Y me jodas pegones Y me jodas pegones Si desde pequeñito Te pasaba emociones Mi voz es del rico Y lejones pegones Vuelvo y repito Y lo mismo que él decía Campeones Perfecto F compar meses Mi voz es del rico Y lejones pegones Ahí me jodas pegones Cuando me fan cojonen Mis peones fregones Para que yo te cojones Porque el jujón Es para mí, para mí, me dicen el cantante de los cantantes Aquí yo vengo y traigo todos mis colores Hoy te dedico para mi mejor empleo Hoy te lo miras a que tú le dices, no sé la hora de la pinta Para que no se encojone Hoy te dedico para mi mejor empleo Te toca conmigo y aunque el lugar no es de rico Para que tú bailes a que tú le dices, no sé la hora de la pinta Hoy te dedico para mi mejor empleo Te alegro, el rivalito va a cantar con el palomita que bonito, bonito y dragones Hoy te dedico para mi mejor empleo Controversia Ya no hay tres Tensos Rodríguez Nelson González Nelson González Con mi amigo Nelson González Nelson González No te equivoques con Nelson Rodríguez Estos pasen las mejores familias Estos pasen las mejores familias Estos pasen las mejores familias ¡Suscríbete! 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 Eso le pasa a ella por ser traidora Oye, la negra me está tumbando la nota Llevo a seguro, vuelve y me tumba la chora Que lo quiere pasar la pobre cañona Oye, que todo lo quiere a la cañona Juana, Juana Peña no seas tan cañona Sabe que yo te quiero por ser traidora Juana, Juana Peña me llora Ya me estoy marchando, ya negrona Juana Peña me llora Que ahora rey le dice esta hora Juana Peña me llora Juana Peña me llora Deja que de broma Juana Peña me llora Juana Peña me llora Juana Peña me llora Sabe que yo tePEo, me detenc Undcel de interno жinha Juana Peña me llora Juana Peña me llora Juana Peña me llora Juana Peña me llora ¡Gracias! ¡Gracias!